Disculpe patroncito, si no que está un poco sucio por acá. O quizá prefiere que limpien frente a usted. Si quiere un poco más de esto, ya sabe dónde encontrarlo. Cállate. Señora, le prometo que la próxima vez lo voy a hacer mejor. Ya contraté a otra sirvienta. Yo iba a ponerme así e iba a sacar un poco más. No, no, no. Tápate, tápate. Necesito que mi marido me engañe y contigo claramente no lo voy a conseguir. Señora, usted está loca. ¿Por qué quiere que su marido le engañe? Porque quiero divorciarme de él y, además, quiero quedarme con todo su dinero. Si logro que él me engañe, yo gano la demanda fácilmente. Honestamente, usted está perdiendo un gran hombre por ser una interesada. Y tú estás perdiendo tu bus por ser una chismosa. Lárgate, ¿quieres? Listo, mi amor. Su esposa ya me despidió. Qué bueno, mi amor. ¿Ya estás lista? Sí, cariño. Perfecto. Tenemos que tenerlo todo bien preparado. Los siguientes días son cruciales. Entonces, vamos a darle su merecido. ¿Y tú? ¿Eres la nueva? Así es. ¿Y qué tan buena eres? Señora, por favor. Tengo unos métodos extremos que no fallarán. Pasa. 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 Señor, su agua. No. No. No, no. 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 Ya tomé mis dos litros de agua de arena Claro Ya te dije, amor Aún no podemos vernos Estoy organizando todo Bueno, ¿quieres o no quieres el dinero? Ah, entonces pues Espérame un poquito, ten paciencia Ya después, tranquilos Nos vamos a ir de vacaciones Y hasta te compro un carro Muy bien, entonces espérame pues Ahora te mando una probadita De lo que te vas a comer Jefe, ¿tiene hambre? ¿Quiere comer? No Porque si es así Me podrías comer a mí ¿Cómo crees, Mina? Vete a trabajar Ay, por favor Nadie se va a enterar Mejor Voy por los bebitos que se me callan, ¿sí? Vete a tomar Así los quería encontrar ¿Qué haces acá? Franco Pensaste que te ibas a salir con la tuya, ¿no? No puedo creer que seas capaz de esto Pero ahora mismo voy a llamar a mi abogado para firmar el divorcio No tienes pruebas de nada, no me puedes acusar de nada ¿Tú qué haces acá? Trabajas para mí, mamita, ¿lo recuerdas? Pues no, mamita, yo trabajo para quien mejor me pague Necesito hablar contigo ¿Y tú quién eres? Trabajo para mi esposo y necesito hablar contigo Mira, la esposa está loca, pero me paga muy bien Esto soluciona todo Bueno, conmigo puedes contar Tú y yo no nos conocemos De acuerdo Bye ¿Eres una f***a y una beñ***a? ¿Te dejas llevar solo por el dinero? Mira quién habla La que le p***a es para engañar a su marido Tú cállate, eres una... A ver, si no te has dado cuenta, nosotros estamos juntos y muy enamorados Y yo no voy a permitir que le hicieras daño a mi amorcito Necesitas ayuda Te das asco Franco, yo te puedo explicar todo Por favor, déjame explicarlo Mira, tú eres una mentirosa y una lacra Encima te la das de santa cuando lo único que querías era mi dinero Ahí está viniendo el transporte para llevárselo a usted a dos ¿Qué? ¿Transporte? ¿Qué transporte? Hemos llamado a la policía porque las ratas asquerosas como ustedes solo merecen eso Franco, no, por favor, por favor, por favor, no dejes que me lleves Suéltame La policía, llévesela, por favor Franco, por favor, no, soy tu esposa, no me lleves ¿Qué te pasa, Franco, por favor? Vamos a firmar el divorcio, como si esto nunca hubiera pasado Franco, por favor, no me hagas esto, soy tu esposa, no dejes que me lleves Llévesela, por favor Franco, Franco ¡Gracias! ¡Gracias!